Conocía y que pues que ella también tiene esa pasión por la música que a veces la gente no entiende. ¿Qué? ¿Ariana? Yo no sabía eso. ¿Pero Ariana canta? No, 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 necesariamente que le guste. Ah, que le guste, que le guste. Pero yo no lo supe nunca porque yo no conviví con ella. Bueno, menciona lo que es Patricia que tuvo la oportunidad, sí, de hablar con Ari y se dio cuenta que a Amba les gustaba lo que era la música. Menciona lo que es Patricia que al menos no esperaba eso de Ari. También Cristina se sorprende y menciona, ¿a poco Ari cantaba? Y menciona lo que es Patricia, no, no necesariamente cantaba, solamente le gusta. Pues sí, el área artística, la música y menciona lo que es Cristina. ¿Sabes qué? Las primeras dos semanas que estuve con Ari platicando, pues sí, hablaba de los hombres, tuvo la oportunidad de hablar del apartamento que tuvo y la verdad somos completamente opuestas y por esta razón pues no confinamos. Dijo Ariadna en la cena. ¿El qué? Que ya había visto como mi pasión por la música y que, aunque no nos conocíamos mucho porque pues ya, por lo de Cuarto Tierra y qué sé yo, apenas los conocí, pero que ya... Posiblemente menciona lo que es Patricia, que en la cena Ariadna le dijo que se había dado cuenta que había muchas personas que tenían cosas en común, solo que como están en Cuarto Tierra, pues se aislaron. Recuerden que cuando empezó el juego automáticamente todos empezaron a agarrar su grupito y sí, no se dieron la oportunidad de conocerse bien entre todos, solamente crearon sus grupitos de sus cuartos y empezaron el juego en el sentido de que no le hables a este grupo, hay que destruir este grupo y no se dieron la oportunidad de conocerse, así que realmente sí hubo algunas fallas en esta casa, en el sentido de que no se dieron la oportunidad de platicar más, de conocerse más, solamente hasta el último, que fueron las últimas semanas, que es en donde se están realmente llevando bien y conociendo bien. Después de la salida de Alfredo Adame, todo cambió, porque recuerden que Alfredo Adame le decía al Cuarto Agua que no hablara con nadie. Luego en el Cuarto Tierra, todos decían, no le hables a fulanita porque le das este foco. Bueno, realmente se empezaron a excluir y se da cuenta de esto lo que es Patricia, de que sí, hay muchas personas que no convivieron por el juego, pero que en la vida real se llevarían, pues sí, bien. Luego menciona lo que es Patricia, que se ha dado cuenta de que Cristina no valora lo que ella prácticamente hace por ella, en el sentido de que pasa tú primero, te pasa esto a ti, habla respecto a la caballolicidad de las personas, en este caso de los hombres y de las mujeres. Menciona que ella como mujer, pues sí le da el paso a Cristina y ve que Cristina como que se incomoda. Y menciona que Cristina es que yo no estoy acostumbrada a eso. En España nadie te abre la puerta, nadie te dice sí, es caballeroso contigo, ningún hombre. Y es de que si tú estás pasando, pues pasa adelante. Y luego menciona lo que es, Pablo, es que tú no lo aprecies, tú no aprecies el tipo de cosas que nosotros hacemos, porque como no hay en España, pues tú no lo aprecies. Pues eso sí lo aprecies y menciona lo que es Cristina. O sea, pues sí agradezco que me den el paso, pero realmente no es bien visto en España. Bueno, no olviden suscribirse y acceder a lo largo y sigamos subiendo contenido a la Casa de los Pumosos.